Hey muy buenas, aquí Nacero trayéndoles un nuevo tutorial de redstone Esta vez de como hacer una granja de pollo cocinado automático Bueno, empecemos primero Picando... no, esperen, esperen, aquí Aquí, bien Picamos... uno... de... dos de ancho hacia abajo Perdón, ahí no era Ay, que fey, que fey, que fey, que fey, bien Dos bloques hacia abajo Tan, 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 y llegamos acá Bien Empecemos echándole algo acá Y luego un pistón pegajoso Justo acá Justo acá Cubrimos esto y esto Y ahora uno de redstone ahí Para saber dónde está ubicado el pistón Bien Ahí Por ahora eso Ahora Haremos Una parte Especialmente para Los dispensadores Que van a dispensar los huevos Para... que para eso Sirve el último video que hice Sobre la granja de huevos automática Básicamente para eso Esto acá Muy bien Ahora Los dispensadores Ahí Uno Dos Y tres Es lo más recomendado Esto activa las tres Y listo Bien Ahora La puerta Para que no pasen los pollos La puerta económica Muy bien Esto aquí No Ahí no Ahí Y ahí Para que no pasen los pollos Esto aquí Tomo esto Y hacemos Así Uniendo Uniendo esto Para dejarlo en una sola Palanca Listo Ahora La cámara Por así decirlo De tortura Bien Aquí vamos a Bueno Ahí Vamos a poner Un pistón Pegajoso Un bloque Lo cubrimos Hacemos esto así No sé por qué Tengo tanto Porque hay aquí Aquí Y aquí una palanquita Que es esto Ah Ya Y esto activará Este pistón Para que sirve este pistón Este pistón Va a dejar la lava fluir ¿Para qué quiero lava? La lava Va a hacer que los pollos Se cocinen Automáticamente Sin un horno Ni nada Muy bien Very good Muy bien Esto lo tapamos aquí Para que no sea mal Y Esto también lo tapamos Para que no se nos pongan Los pollos ahí Aquí Pondremos agua Bien Ahí el agua Y aquí haremos una caída de Perdón Aquí Una caída de Tres Ok Aquí Un fallo técnico Sito los dos Bien Supuestamente Si está desactivado Aquí lo activo Lo activo Es activo Que haya un problema Así Veamos ¿Qué le pasó a este pistón? Para acá Ahí Ahí Porque Ahí mismo Y esto aquí Y esto aquí Y ese pistón Sigue ahí Bien Ahora activamos los dos Perfecto Perfecto Bien Aquí va el agua Bien No Ahí no va el agua Chinininin 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 Muy bien Pues bueno Cuando Hagamos esto Los pollos crecidos Tienen que ser maduros Si no lo Mencione Coño ¿Qué le pasa a esto? Ok Aquí hay un problema Ahí Listo Aquí hay un problema Con este pistón No 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 es ninguno El problema es mío Muy bien Después de esto Una caída De tres De cuatro Es lo más recomendable Y poner Una tolva Y un Cualquier tipo De slab Ahí Cubrimos esto Para que no se escapen Nuestras víctimas Ahí Y bueno Aquí Lo que haremos Será agarrar Los huevos Que están En nuestra granjita De huevos Ahí Y los ponemos En cada dispensador Y Ok Y con la palanca Le empezamos A dar Para que salgan Los pollitos Bien Ya es suficiente Salieron Algunos Y obviamente Por el agua Se cayeron Encerrarlos Los pollos Que nos interesan Son los maduros Ya que Esos son los que Nos van a generar Las Las cosas Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Cinco pollitos Que simplemente Morirá Bueno Este es el campo Es muy listo Muy bien Muy bien Y ahora Lo que hacemos Es Activar esto Que se vayan Las víctimas Siempre hay un problema Ahí Perfecto Cayeron Y ahora La parte difícil Es esta Calcular el tiempo De cocción Que son Bueno Para mi cuenta Tres segundos Y a punto De llegar Al cuatro Uno Dos Tres Y La lava cae Sin matar A los pollos Y en el último En la última parte O sea Cuando están a punto De morir Para la lava Y simplemente Se me voy a poner Se me voy a poner aquí Los baules Y simplemente Los pollos cocidos Tienen una tolva Ahí Me cago en el pollo Perfecto Y simplemente Por la tolva El pollo Se dirige aquí Mira mira Incluso se había quedado Uno en la tolva Vamos a probarlo otra vez Para que Sea más Claro Lo que Trato de explicar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ajá Caen Y eso Y Uno Dos Tres A punto Ok Mala cuenta Uno Dos Tres Ahí Que ya no sale Que está pasando Uno Dos Tres Cuatro Creo que la cuenta es cuatro Muy bien Llegan A punto Último Mueren Y simplemente Nos da el pollo Claro Aquí Obviamente Hay un problema Y siempre Tengo problemas Pero bueno Solo lo topamos Aquí Listo Hacemos una Recamarita No sé Mejor ponerlo De vidrio O bueno Yo siempre Lo pongo De vidrio Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscribanse También decir Que Hubo una parte En el que Tuve que seguir Unos consejos De un amigo Que es esta Porque Anteriormente Yo usaba Cuatro palancas Consumían Más Restos Y bueno Él me dijo Que bueno Esto Es aquello También Él hizo Un video Con Exactamente Igual Al que Yo hice Al que Yo estoy Haciendo Justo Ahora Pero bueno Decir Que Esta idea Fue Mía Yo Se la Di Le di Permiso Para que Lo hiciera Y Que Ponga Su mejora Y bueno Eso es todo El canal De él es Charles Youtube.com Barra User Barra Charles 0145 Un buen Youtuber Suscribanse a su canal Denle like A sus videos Y todo eso Y bueno Tampoco se olviden Se olviden De suscribirse A mi canal Y de darle Likes A mis videos Y bueno Nos vemos En el siguiente Tutorial Adiós